Sí, muy contentos, una linda jornada hoy para la Argentina, así que gracias a ustedes por acompañar. ¿Cuál es el balance de estas elecciones? Una elección, una campaña muy linda, mucho entusiasmo. Esperen que la voy a levantar porque se me queda... ¡ay! ¿Cómo pesa esta niña? Una campaña linda, contento, orgullosa del equipo que armamos, recorrimos toda la provincia llevando un mensaje de esperanza, ¿no? De eso se trata el cambio. ¿Estuviste fiscalizando la escuela 25 de mayo? ¿Más temprano hubo algunas irregulares en alguna mesa? Sí, estuvimos recorriendo todas las escuelas agradeciendo, agradeciendo a los fiscales, a los voluntarios, a los abogados. Lamentablemente hay irregularidades, faltan votos, pero ahí estamos, somos un gran equipo reponiendo y reponiendo. Es una linda jornada para todos, los invito a todos a que vamos a votar. ¿Faltan votos porque los roban o porque no los distribuyeron? No, porque nos están rompiendo los votos, pero cosas que pasan siempre, ¿no? Las típicas irregularidades, pero vemos una jornada de paz. Por suerte vemos, que me cuentan los presidentes de mesa, que mucha gente ya se ha acercado a votar. Así que la verdad que creemos que es una linda jornada, esperemos que se siga desarrollando en paz, normal, y que el amor, el amor por la Argentina gane al miedo, gane al miedo, a la extorsión, al susto que muchos quieren darle a los vecinos, ¿no? De que no vamos a votar. ¿Con qué se queda? ¿Con el voto electrónico o con el voto papel? ¿Sabes? Si usted me pregunta a mí cuál sería el mejor sistema, es la boleta única, donde todos los candidatos estemos en la misma boleta. Si uno quiere realmente hacer una elección transparente, es la boleta única, la papeleta grande donde están todos los candidatos, lo que yo creo que es lo mejor, lo más democrático. ¿Y ahora crees que el pueblo argentino ha madurado con el voto? ¿La gente lo piensa más al voto? Yo veo que sí, de hecho en toda la campaña vi mucho entusiasmo por recibir propuestas, por analizar quiénes somos los candidatos, qué proponemos. Yo veo ganas, veo ganas de no bajar los brazos, de no resignarnos, ganas de apostar al futuro. Necesitamos una nueva esperanza, necesitamos volver a creer en nosotros en Argentina, y esa es la oportunidad que tenemos hoy. ¿Qué es lo que conversaste con tu padre en el día de hoy, en este día tan especial para vos? Todavía no lo pude ver, más tarde voy a intentar ver, ahora mis hijos se van a caer con los abuelos, y voy a seguir recorriendo las escuelas, creemos que es importante estar cerca a todo nuestro equipo, y mantenernos firmes en la fiscalización, cuidando, respetando así la voluntad popular. ¿Su padre apoyó la campaña porque hace rato decía que no se había metido mucho? Él me acompañó como padre, como padre sí. ¿Dónde esperás los resultados hoy? En Fundara, en nuestra oficina en General Güemes, 1305. ¿Cómo te imaginas a medida que se vayan conociendo los resultados al correr de la zona? Yo estoy muy tranquila, sabemos que hemos hecho una campaña positiva, con propuestas a favor de todos, hemos llevado nuestro mensaje a toda la provincia. La verdad que entusiasmada, esperando que la jornada se siga bien, que todos nos animemos a votar, es muy importante que aunque nos dé fiaca, en una paso hay que estar, hay que participar, en especial los jóvenes, los invito a que voten, a que participen, son muchos los jóvenes, y siempre los jóvenes son los que menos vienen a votar, así que le haría un especial llamado a los jóvenes, porque nos tenemos que sumar todos. En la Argentina, que soñamos, somos todos protagonistas.